Y a esta persona la debemos tanto, el traernos música, el hacer música, el presentarnos a músicos también que no conocíamos en este país, y es Ato Atié. Gracias por estar con nosotras. Un placer. Y ahora nos trae un concierto que yo creo que nadie se lo imaginó más que él, Iron Maiden, pero en versión sinfónica. Cuéntanos, por favor. Pues Iron Maiden Orquestra es un concepto en donde toda la música de Iron Maiden se traduce al lenguaje sinfónico, con la diferencia de que no hay una banda tocando en el escenario. Todos los sinfónicos famosos de Metallica y de Scorpions y de Cerati y del Tri, a final de cuentas hay un grupo tocando, tú oyes al grupo, la guitarra, el bajo, la batería, y atrás hay como unos arreglos. Esto va a ser sin grupo, entonces el lenguaje es 100% sinfónico. La Maiden Orquestra está conformada por Minería, por la Orquesta de Minería Pops, que es la mejor del país. Entonces, a final de cuentas es un proyecto muy lindo en el que una soprano y toda una orquesta de 60 músicos van a interpretar la música de Iron Maiden en lenguaje sinfónico. Tú la conoces, ¿no, Titi? Pues estaba leyendo más bien y estaba escuchando un poco de su trayectoria como artista y sé que es una mujer muy reconocida, que qué bueno que esté siendo representante de un grupo tan bueno como Iron Maiden, ¿no? Así es, sí, la verdad es que estamos muy emocionados de que va a ser algo diferente porque va a haber visuales, la gente del medio del rock va a ir a escuchar de pronto lo que se siente, la sensación sónica de oír a una filarmónica, 60 músicos tocar al mismo tiempo, la gente que va a ir que es fan de Minería Pops y va a oír la música de Iron Maiden, o sea, va a ser como un crossover cultural ahí muy interesante. Y yo creo que también de grandes bandas también son músicos y los músicos oyen de todo y sobre todo, pues, obviamente música de orquesta o de sinfónica, creo que es importante que también tengan desconocimientos, así que no es de que, ay, no, si no es rock no puedo oír, al contrario, creo que lo vas a disfrutar más. Claro, no, eso va a estar increíble, digo, a final de cuentas Iron Maiden, creo que en México es de los países del mundo que más se consume, es una banda ya de culto. Y evidentemente, pues, hay como mucha curiosidad por todos lados, ¿no? Por todo tipo de músicos, desde los que tocan jazz hasta los que tocan música clásica, por ver de qué va a ser la cosa, ¿no? Yo te preguntaba en una entrevista que hice, aparte desde el hospital, ¿te acuerdas? Estaba ahí así con mí y estaba platicando con Nato, y le decía, a ver, a mí no me gusta la música clásica, pero me gusta el rock. A mis papás no les gusta mucho el rock, pero les gusta la música clásica. ¿Podemos ir juntos? Pero, por supuesto. No, no nos vamos a pelear, nos van a juntar los dos. Al revés, se van a parar y se van a dar la mano después de muchos años. Es conciliación. Exacto, conciliación. Estaba leyendo que es el primer grupo más escuchado en Spotify en México y que es el tercero en diferentes plataformas digitales. Entonces, creo que aquí permea en todas las generaciones, no necesariamente las que escuchaban el disco desde un vinilo, ¿no? Por decir algo, sino ahorita las plataformas digitales dejan que cualquier tipo de público pueda asistir, ¿no? Claro, es que es una banda que no ha parado de trabajar en 40 años. O sea, es impresionante, de verdad, empezaron en el 78. No han dejado de venir a México, la primera vez creo que vinieron fue en el 82 y acaban de anunciar ahorita que van a venir este año, en noviembre, ¿no? Entonces, esto también está muy padre porque son profesionales del rock y eso quiere decir que es multigeneracional por completo, ¿no? O sea, en serio ves los videos de sus conciertos y hay chavitos de 13 años enloteciendo, hay gente de 25 años y de repente está el chavorruco papá de 50, con su hijo chavorruco. Y el tirándolo ahí se lo aventaron. Está muy bien. Mucho rockero, mucho rockero en este foro. ¿Cuándo es? ¿Dónde se presentan? Esto va a ser el 18 de febrero en el Pepsi Center. Los boletos están ya a la venta en Ticketmaster. Ahí está la información. Ocho de la noche. Hay diferentes precios. Se pueden meter al mapa de Ticketmaster. Ahí los adquieren. Estamos en redes como arroba, made in orchestra. Se está haciendo como una comunidad muy bonita de gente que está preguntando qué es la onda. Hay fans de Iron Maiden, fans de la música clásica. Estamos en TikTok, Facebook, Instagram como arroba, made in orchestra. 666, el número de la bestia. ¡Yeah! Vamos, muchas gracias.